Muy buenos días enriqueñanos, el día de hoy vamos a ir a seguir haciendo eso de la compañía Que ya está prácticamente hecho según yo, no sé qué tantos trámites hay que hacer después de lo que ya hicimos Pero la vez pasada se me olvidó llevar mi sello que es lo que se usa en Japón como firma Entonces si no tienes tu sello no puedes hacer este tipo de trámites oficiales Entonces no me quedo de otra más que regresarme y seguirlo otro día que es el día de hoy Así que vamos a ir a la oficina de impuestos el día de hoy Vamos a esperar un ratote y a que nos digan cuál es el siguiente paso ya que tiene el sello Hay una cosa que quiero saber de este tipo de compañía que estoy haciendo Se puede usar nombre de compañía en lugar de solo el nombre de la persona Pero tengo muchas cosas que me están pagando con mi nombre y no con el nombre de la nueva compañía Entonces tengo que saber qué es lo que se hace en estos casos Si aún puedo recibir esos pagos con mi nombre y ponerlos hacia la compañía O si tengo que cambiar todo eso y cosas por el estilo Entonces ahorita que voy a ir para allá Voy a averiguar ese tipo de cosas Y esperemos que todo salga bien Vamos a empezar un buen día Hay un buen de viento Y nos vamos a ir en la pequeña bicicleta el día de hoy Pues ya llegué al lugar pero está súper lleno de gente No sé qué hacer La cuestión es que ya son los últimos días para declarar impuestos Entonces toda esta banda viene a declarar impuestos Y pues yo vengo a otra cosa Entonces no sé si esperarme cuatro días Y no esperar toda esta súper filota O qué hacer ¿Qué debería hacer? Oigan pues ¿saben qué onda? Pues la verdad es que mejor voy a venir otro día Porque hacer la fila ahorita me va a llevar dos, tres horas Más aparte del tiempo que me lleve a hacer el trámite Entonces mejor vengo la próxima semana que ya no va a haber nadie Voy a entrar así directito Y lo hago Si lo hago ahorita va a ser una pérdida de tiempo innecesaria Entonces pues ni modito des Yo pensé que iba a haber más o menos igual de gente que antier que vine Que si había gente que venía a hacer el mismo trámite Pero no tanta como hay el día de hoy Habían yo creo como unas 10 personas esperando Y ahorita hay como 50 o 60 personas esperando o más Entonces sí Es la mejor opción para el día de hoy Así que ni modito des y vamos a lo que sigue Padre le están tomando fotos a los niños de su escuelita Bien cool Oficina de correos Pues bien el día de ayer me llegó un paquete Y no estaba cuando llegó Entonces vamos a recoger ese paquete En estos momentos Pues ya llegó el super paquetote Al rato si me acuerdo les enseño que es Oigan pues increíblemente tengo calor Si ya está quemando el clima ahora si Ahorita estoy en el metro Señor por favor estamos hablando Puede caerse por un momento Creo que esta vez no va a funcionar Pero bueno Ahorita estoy yendo hacia Shibuya Y ahorita les voy a explicar Que es lo que voy a hacer ahí en Shibuya Pues muy bien requenianos Ya llegamos a la estación de Shibuya Y no me acuerdo si les dije o no Por qué había tanta gente Bueno la cuestión es que Marzo es cuando se declaran los impuestos Y el 15 de marzo Es el último día Para declararlos Hoy es día 13 Cuando estoy grabando este video Entonces quedan muy poquitos días Ya para hacer la declaración Entonces todo el mundo anda vuelto loco Ya con eso Y eso hace que la gente Lo deje al último Y se llene muchísimo Y por esta razón Es que preferí mejor Hacerlo la próxima semana Que ya no voy a ver nada de gente Y voy a poder hacer el trámito Muchísimo más rápido A que si lo hiciera en este momento Que solo la espera Serían unas 2-3 horas Entonces no queremos que eso suceda Con lo cual Nos venimos el día de hoy Ya a Shibuya Para hacer otras cosas Y no perder el tiempo Allá Estamos llegando A Hachiko Y vamos a ver Donde anda Yuka-chan Que es a quien vamos a ver El día de hoy Pero no la veo Donde andará Yuka-chan Por aquí debe andar Vamos a arreglar su iPhone Que se está muriendo Entonces vamos a ir A la Mac Store Lo más seguro es que nos bateen Porque no tenemos cita Pero vamos a ver Qué es lo que pasa Y aquí estamos En Shibuya Buya Y como siempre Muchísima gente aquí Y vámonos Hacia la Mac Store Que está toda esta calle Para allá Y luego para la izquierda Corramos Ya llegamos A la Super Mac Store Y aquí En el segundo piso Es donde Vamos a arreglar eso Ah no Este es el segundo piso Es en el tercero Donde Es el Genius Bar Pues bien Ricanianos Ya hicimos cita Para la 1.45 Ahorita son las 12 Entonces vamos a ir A comer algo Y ya después Le van a arreglar El teléfono A Yuka-chan ¿De hecho Yuka-chan? Pues bueno Pasamos aquí Al Zara De aquí De Shibuya Y voy a comprar Un par de playeritas Que me hacen falta Estaba viendo Que más había Pero no veo mucho Esta más o menos Me gustó Está interesante Pero no sé Si sea mucho Mi estilo Esta me gustó Pero el color No me mató Quería algo negro O gris O bien Pues pregunté De la bolsita Es azul Y me dijeron Que si hay negra Pero no La tienda Que está aquí al lado Entonces no sé Si ir o no La verdad Me aflojera ir Pero bueno Ahorita pienso Más seguro es que no Pues ya hicimos Unas compras Y como pueden ver Ya están esperando La época de sakuras Estos regularmente Son de los patrocinadores Del lugar Entonces los que dan Dinerito para el cuidado De los sakuras Y cosas por el estilo Son los que están En esos globitos Súper hora de comer Chequense nada más Ya llegó la super pastita Pasta eh La ensalada Un caldito de no sé qué Parece como de pollo Y ahorita van a llegar Un par de pizzas ¿Se acuerdan de ese restaurante Que es buffet Que puedes comer Toda la pizza que quieras Toda la pasta que quieras Y etc Este es de la misma cadena Pero aquí no tienen ese sistema Aquí es más como Por set A la hora de comida Entonces Esperábamos que fuera el buffet Pero de todas formas Está bueno Me imagino que La pizza debe ser Un poquito mejor Pues como no es para buffet La calidad suele ser Más alta Entonces vamos a ver Qué tal está Llegaron las super pizzas Esta de aquí es de salami Y esta de aquí Es una margarita Las dos se ven súper buenas Pero Yuka quería Que tuviera muchísimo queso Entonces pidió Extra queso Para su margarita Itadakimasu Nos trajeron un postrecito Que es como de Nos dijo que es de leche Con café A ver qué tal está Parece como mousse Pues bien Vamos a probar El postrecito este Que más bien Está viendo que es como gelatina Está bueno No así que digas Increíble Pero bueno Está pasable Pues ya salimos Del restaurante Estuvo Meh La verdad es que El de Ikebukuro Está mucho mejor Porque como es todo Lo que quieras Por el mismo precio Tal vez está un poco menos El lugar está mucho mejor Y lo que no me gustó De aquí Es que tiene la sección De fumar y no fumar Pero está una mesa Al lado de la otra De la sección De fumar y de no fumar Entonces no No existe la sección De no fumar Realmente Pero te echan el choro De que sí Entonces Este de Shibuya Es Salvatore Cuomo De Shibuya No se los recomiendo Si son no fumadores No les va a gustar Porque todo el mundo Está fumando Y comer con humo de cigarro No está nada padre Entonces Pues sí Tachecito allí A Chinico Y entonces Ahorita estamos aquí En el cruce de Shibuya Pero ya saben Hay que estar esquivando Toda la banda Para no chocar con nadie Y ser muy bien coordinados Y no estoy grabando vlogs Mientras estás En el cruce de Shibuya Porque seguramente Tu cámara puede salir Volando por culpa de alguien Vamos De regreso a la Mac Store Pues bien Ya dejamos El teléfono de Yuka Van a tardar una hora Aproximadamente En reparar su teléfono Y vamos a tomar Un cafecito ahorita Ya nos trajeron Como se llama el menú Y ahorita estamos En la barra Nos habían puesto Primero en una mesa Pero como que Estaba más padre aquí La barra Porque aquí puedes ver La calle y toda esa onda Y ya tenía Desde hace rato Ganas de venir A esta cafetería No tiene mucho Que la vieron Yo creo que la vieron Hace como unos Cuatro meses Más o menos O eso creo yo Porque luego me equivoco Y me deshacen En los comentarios Pero si tenía ganas De venir a este lugar Se ve padre Está cómodo Hay mucha gente Aquí trabajando Vi que hay muchísimos Programadores Aquí Tienen internet gratis Entonces Hay muchos programadores Haciendo su Su chamba ahorita Vamos a ver Qué tal está El café Porque luego Los lugares son preciosos Pero el café No es bueno Entonces eso es una Decepción total Pero pinta bien Pues ya llegaron Las super bebidas Yo pedí este Maquillato caramel Que se ve bastante rico Y Yuka Chan pidió Anikore No, es un té con leche No sé de qué tipo de té No lo conozco Pero se ve rico Oigan pues les había dicho Que iba a mostrarles Qué es lo que había llegado Espero que no se vea Mi dirección A ningún lado Es algo raro Lo que pedí De hecho Es un tabique Vamos a verlo Ay, no está tan padre Como pensaba Pero bueno De todos firmes Sirve Es un tabique Pero es nada más Para una broma Para el show Dices que vas a escoger Una persona al azar Y para eso Vas a aventar Un tabique al público Pero esto es un tabique Como de broma Y me incluyeron Esto que no sé Qué es Ah, ya sé Qué es Las ¿Cómo se llaman? Estas Las cartas De rey salomón Es un juego De adivinación Y esto es lo que llegó Oigan Están súper padres Estos pancitos Ya vieron Son panes conejito Hola conejitos Y ya estamos de regreso En la Mac Store A ver si ya tienen listo El celular De yuca Vamos a ver Qué nos dicen Pues listo Ya pasamos por el celular De yuca Ya quedó Como nuevo Ya no hay ningún problema Y ahora sí Todos felices Y contentos Oigan rekenianos Pues ya es tardísimo Pasaron varias horas Desde la última Toma que hice De video Con ustedes Y ahorita es la una De la mañana Estuve editando el video Estuve haciendo varias cosas Que tenía pendientes Y ahorita ya estoy Muertísimo Antes de hacer el video Me tuve que dormir Un par de horas Porque estaba bien Bien cansado Me levanté muy temprano Para hacer esto De la compañía Todo para llegar allá Y ver que No lo iba a poder hacer Pero bueno Lo estaré haciendo La otra semana Oigan y también Se acuerdan de lo de mi tobillo Ya casi se me quitaba Totalmente el dolor De tobillo No había estado No de tobillo De talón Ya no había ido Al Aikido Por lo mismo Y el día de ayer Fui al Aikido Y me empezó El dolor Otra vez Entonces Parece que El estiramiento Del pie Es lo que me está Lastimando Entonces voy a dejar El Aikido Por un par de semanas Yo creo Para que se recupere Bien mi patita Y entonces Ya voy a regresar Al Aikido Porque si no Esto no se va a recuperar Y necesito Estar bien De mi patita Y bueno Ahorita si ya estoy Super cansado Voy a lavar Los trastes De Riken Siento Y me voy a dar un baño Y ya me voy a dormir Porque estoy realmente Cansadísimo No he parado En todo el santo día Así que bueno Espero que les haya gustado El video Dejen en los comentarios Cuál fue su parte favorita Suscríbanse Los que aún no lo hayan hecho Y nos vemos En el próximo video Bye bye Chau Chau